¿Cuál es su favorito? Yo encuentro una suerte para el Sporting y para la Íbica Nacional que corra el campeón hoy. Me gusta pero total, total y absolutamente fijo. Creo que no hay cómo darle. ¿Y para el derby cómo lo ves? Veamos esta primero y después si gana o si gana fácil como yo creo. Yo creo que tiene el derby medio en el cambucho ya. Sí, no veo quién lo pueda ganar. Me gusta fijo, fijo, fijo. Muchas gracias.